Antes de encontrarte yo dudé Si el amor se había hecho para mí Hasta que llegaste pude ver Por primera vez al corazón latir Has cambiado Todo en segundos me has dado Un nuevo rumbo y aquí soy feliz Aunque este mundo pronto deje de girar Y las estrellas ya no vuelvan a brillar A ti yo me aferraré, te amaré No importa que habrá después Aunque la vida entera tenga que entregar Juro que nunca nada nos separará Porque me has dado nuestro cielo azul Dime dónde estabas tú Ahora sé que no es casualidad Estaba escrito en el destino este amor De tus manos nunca me podré soltar Porque sé que el cielo fue el que nos unió Has cambiado Todo en segundos me has dado Un nuevo rumbo y aquí soy feliz Aunque este mundo pronto deje de girar Y las estrellas ya no vuelvan a brillar Y las estrellas ya no vuelvan a brillar A ti yo me aferraré, te amaré No importa que no importa No importa que habrá después Aunque la vida entera tenga que entregar Juro que nunca nada nos separará Porque me has dado luz de un cielo azul Dime dónde estabas tú Aunque este mundo pronto deje de girar Y las estrellas ya no vuelvan a brillar A ti yo me aferraré, te amaré No importa que habrá después Aunque la vida entera tenga que entregar Te juro que nunca nada nos separará Porque me has dado luz de un cielo azul Dime dónde estabas tú Dime dónde estabas tú Y las estrellas ya no vuelvan a brillar Gracias por ver el video.